Los llamados al mar en Colombia Abordamos la escuela naval Con el tembre marino de entonces Juraremos seguir su ideal Juveniles y escudos de acero Y brazos de besos marinos Encabezan la marcha primero A luchar juventud aguerrida A navegar, a navegar En buena mar, buen tempestad Encabezan la marcha primero A luchar caballeros del mar Van a bregar, a navegar En buena mar, buen tempestad Encabezan la marcha primero A luchar caballeros del mar En las aulas seremos de votos De los niños que dan el saber De palillas seremos las huestes Que en los mares no supo vencer A rebotas playas llevaremos El pentón tringolor victorioso Cabellón que irradia la belleza Danza rojo, amor y lealtad A navegar, a navegar En buena mar, buen tempestad Encabezan la marcha primero A luchar caballeros del mar A navegar, a navegar En buena mar, buen tempestad Encabezan la marcha primero A luchar caballeros del mar 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 A luchar caballeros del mar